Bienvenidos a nuestro webinario Despojo por Arbitraje. Trabajamos con los tribunales supranacionales. Esto es el esfuerzo colectivo de muchas organizaciones con las que estamos muy agradecidos por su apoyo y su nombre lo pueden ver en la diapositiva de bienvenida. Nuestra conversación del día de hoy estará tanto en español como en inglés con interpretación simultánea en ambos idiomas para aquellos que requieren interpretación en la parte de abajo de su pantalla hay un ícono de globo que dice interpretación. Por favor, hagan clic sobre el idioma que quieren escuchar y pueden silenciar también si lo desean el audio original. Trabajo desde México con el proyecto de minería y comercio del Instituto de Estudios Políticos que tiene su sede en Washington y voy a estar moderando junto con Aldo Orellano López. Aldo. Gracias, Jen. Buenas tardes de nuevo. Me presento ahora. Mi nombre es Aldo Orellana. Soy de la organización Terra Justa, que es una organización basada en Bolivia y Reino Unido que acompaña y apoya organizaciones y comunidades que luchan por la justicia social, económica y ambiental en América Latina, sobre todo en contextos extractivos. Bueno, pueden hacer también preguntas a los y las panelistas en cualquier momento a través del chat de Zoom o de Facebook también o mediante la opción preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Bueno, vamos a estar revisando estas preguntas y haciendo zondas de acuerdo al tiempo para responderlas. Y además, después del evento, vamos a enviar información por correo a las personas que se han registrado. Y bueno, antes de iniciar, queremos agradecer a nuestros intérpretes, Pierre y Zorza, quienes nos están ayudando con la interpretación. Muchas gracias. Y también a Jamie de Mining Watch, Canadá, por su apoyo técnico. También queremos hacer un reconocimiento colectivo, especialmente para quienes venimos de o estamos presentes hoy desde diferentes partes de los estados coloniales de Canadá y Estados Unidos, que estamos viviendo en tierra indígena ocupada y robada. Además, reconocemos que los procesos de despojo colonial persisten en todo el hemisferio especialmente a través de las actividades como las extractivas. Honremos con gratitud a las personas que han cuidado y defendido las tierras y los territorios durante generaciones y que lo siguen haciendo norte y sur. Compartimos un link en el chat de un proyecto iniciado para empezar a conocer el territorio indígena en que te encuentras ahora, si no lo sabes. Y finalmente, antes de iniciar con las intervenciones de nuestros participantes, nos gustaría compartir un poco sobre lo que nos junta hoy. Ya sea que estemos hablando de abordar los impactos globales del cambio climático, de proteger nuestras fuentes vitales de agua ante las industrias extractivas destructivas, de defender los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas, o trabajando por la rendición de cuentas de las empresas por enormes daños sociales y ambientales, el tipo de juicios de arbitraje supranacional de que estamos hablando hoy, o incluso la simple amenaza de ello, pone en riesgo estos esfuerzos. Esto fue por diseño. Basándonos en el trabajo de Nicolas Perón, es útil darnos cuenta de que Shell y otras empresas petroleras sentaron las bases de ese marco jurídico, claramente neocolonial, después de la Segunda Guerra Mundial. Preocupados por el control de las minerales en el sur global en el contexto de los procesos de descolonización y la potencial nacionalización de los depósitos minerales, trataron de garantizar que las empresas tuvieron su propio sistema legal, con lo cual proteger sus intereses. No debe sorprendernos entonces que las empresas extractivas, en particular en los sectores de petróleo, gas y minería, hayan recurrido más que otros sectores económicos a ese sistema, bien arraigado hoy en todo el mundo, a través de unos 2,800 acuerdos internacionales de protección de inversiones. La industria extractiva ha presentado alrededor del 25% de todas las demandas conocidas hasta la fecha y el 29% solo en 2021, como informó recientemente mi colega Manuel Pérez Rocha. Además, en su análisis más reciente, encontró que la mayoría de estos casos son llevados por empresas con domicilios en países de altos ingresos, en contra de países en el sur global. Casi 70% de los casos han sido presentados por empresas de tan solo 5 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, los Países Bajo y Australia. A través de este sistema de solución de controversias entre inversiones y estados, los inversionistas extranjeros pueden demandar unilateralmente a los gobiernos por cientos de millones o inclusive miles de millones de dólares ante un tribunal compuesto por abogados muy bien pagados que tienen un incentivo financiero fuerte para mantener ese sistema en funcionamiento. No es necesario que los inversionistas extranjeros agoten los recursos internos antes de recurrir a este sistema como deben hacer las comunidades afectadas cuando quieren presentar sus denuncias ante los foros internacionales de derechos humanos para hacer frente a los graves daños que estas mismas empresas pueden causar en sus tierras y territorios. Las demandas de arbitraje o la amenaza de tales demandas que suponen una tremenda amenaza económica para los gobiernos pueden tener un grave efecto disfasorio en la introducción o aplicación de políticas públicas. Y si lo vemos a través de la mirada o la perspectiva de los conflictos mineros, también podemos ver cómo estos procesos de arbitraje buscan no solo disciplinar a los gobiernos que a menudo operan a favor de los inversionistas extranjeros hasta el punto en que las poblaciones locales afectadas por estas inversiones lo hacen insostenible a través de su propia organización, la movilización social y acciones jurídicas. Es decir, que frecuentemente las empresas inician los procesos de arbitraje justamente cuando las poblaciones afectadas logran frenar alguna aversión a través de las cortes, algún órgano administrativo o legislativo o hasta un foro de derechos humanos por el riesgo que significa para sus vidas, el medio ambiente e inclusive su supervivencia futura. Reforzando esto, cuando IPS, Mining Watch y Ciel, el Centro Internacional para el Derecho Ambiental, realizamos una revisión de los casos de arbitraje presentados por empresas mineras contra gobiernos en América Latina, encontramos que los inversionistas mineros frecuentemente presentan esas demandas contra medidas que son el resultado de las luchas de esas mismas comunidades. De los 38 juicios mineros presentados desde 1998 hasta 2019, la mayoría tienen como centro la resistencia de las comunidades a los proyectos mineros, las luchas por los derechos de los pueblos indígenas, así como la aplicación de normas ambientales y mineras a favor de los afectados. Otro tercio de los casos giran en torno a cuestiones relacionadas con la nacionalización o la fiscalización o el régimen fiscal en torno a los proyectos. Como tal, ese sistema también busca disciplinar o contener los esfuerzos de importantes movimientos de base y comunidades organizadas que trabajan para defender sus vidas y territorios de los impactos devastadores de la minería y otras industrias extractivas. Hoy, durante la próxima hora y media, nos gustaría explorar cómo esto está sucediendo en un conjunto de casos contra Colombia y contra Guatemala, y abrir la conversación sobre la importancia de construir mayor solidaridad con estos procesos locales al mismo tiempo que luchamos por el desmantelamiento de este sistema de resolución de controversias entre inversionistas y estados y el sistema de protección jurídico que lo rige y que ahora está ampliamente instalado a nivel global. Para empezar, vamos a escuchar una introducción a una decisión muy preocupante por un panel de arbitraje que pasó este septiembre en el caso de Eco Oro Minerals en contra de Colombia. Este caso es uno de tres que se ha llevado en contra de Colombia por parte de tres empresas mineras junior canadienses, todos a raíz de una decisión de la Corte Constitucional que favorece la protección de un ecosistema de gran altitud conocido como Páramo, que es vital para la regulación de agua para millones de personas que viven río abajo. Para comenzar, vamos a escuchar de Stuart True, investigador senior en el Centro de Alternativas de Ciencias de Policía en su oficio nacional y director de su proyecto de investigación de inversión y inversión para una suma de esta decisión reciente en el caso de Eco Oro contra Colombia y algunos comentarios sobre sus posibles implicaciones. Y sus posibles implicaciones, pasamos contigo, Stuart. Thank you very much, Jen West. Yes, I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Okay, good. Yes, so again, thanks very much. Bien, nuevamente gracias, gracias Jen. Muchas gracias a los organizadores. Es un placer estar aquí para este evento importante. Como ha dicho Jen muy bien, en el Estado. Hola a todos. Buenos días. Gracias por la invitación. Sobre todo este sistema. Y en general, el CCPA. De protección de inversiones. Se sigue en estos casos y ha estado siguiéndoles por 20 años ya. Donde se ha tenido una experiencia similar en Canadá con respecto a la solución de controversias que está enfrentando Colombia en muchos de estos casos que estamos hablando hoy. Para decir que en muchas maneras se tiene una causa común para combatir contra estos temas. Y es importante tener este tipo de conversación. Nuevamente, gracias a los organizadores. Brevemente, vamos a hablar de la CCPA. Somos un instituto de investigaciones en Canadá. Nosotros trabajamos basados en justicia social y sostenibilidad medioambiental. Trabajando en la expansión de los servicios públicos, la expansión de la toma de decisiones democráticas, por ejemplo. Y mi propio rol allí está dentro del comercio e inversión, que mira el impacto de estos acuerdos comerciales en cuanto a la política pública y el espacio que tiene en la democracia. Lo hacemos en cooperación con la red, un grupo de sindicatos académicos y muchos otros como Mindwatch, quienes han llevado sus recursos a trabajar con este análisis de estos tratados. Voy a hablar, como dijo Jen, muy específicamente acerca del caso Eco Oro. Y sé que hay muchas personas, se conozco muchas personas en esta llamada y saben que hemos estado batallando por la protección de los paramos durante muchos años. Y su dedicación es una de las razones por las que tenemos este caso ante nosotros. Y es que Eco Oro, una compañía canadiense con inversión en Colombia, con una concesión para establecer una mina para oro y plata en una región protegida de páramos en Santurbán. Se siente que básicamente el área de inversión, su concesión fue insignificante, dada la decisión del gobierno colombiano para ver que el ambiente de protección es importante en ese desarrollo. Y la minería resultó que esta concesión era nula. Entonces, esta compañía decidió ir a arbitraje y con base en protección para Eco Oro en el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia. Es uno de los casos similares, el primero de ellos en todas las firmas con esta decisión específica del gobierno colombiano. Y una ganancia muy controversial para la compañía, que veremos en un segundo, la compañía pudo haber ido ante los tribunales en Colombia, no lo hizo. Fue a un arbitraje diciendo, alegando que el minero viola su mínimo, su estándar mínimo de tratamiento en el Acuerdo de Canadá-Colombia y fue una manera de expropiación de las inversiones. Entonces, el laudo surgió en el 9 de septiembre recientemente y encontró que uno de los tres árbitros, hubo tres para decidir si la compañía tenía razón o el estado no en todos estos casos. Dos de tres de ellos dijeron que no hubo expropiación y vamos a hablar de por qué fue el caso en un segundo. Y otros dos de los tres dijo que la compañía tenía un estándar mínimo de tratamiento que sí se violó por las compañías y sus expectativas legítimas para poder tener un beneficio de la compañía. Esto lo veremos en un par de minutos y fue muy controversial y básicamente no ha debido tener derecho con respecto a las expectativas legítimas en el Acuerdo de Comercio de Canadá-Colombia. Eso no existe. Entonces, el tribunal tuvo que tener una manera creativa de crear esto para la compañía para poder hacer su caso. Entonces, sobre el tema de la expropiación, quizás mucha gente ya está familiar con este eje de reflexión. El tribunal encontró que efectivamente el cobro tenía un derecho para explotar y para oro y plata, pero tenía que tener una aprobación del gobierno y también una orden de operación y una licencia ambiental, la cual nunca adquirió. Y el tribunal dijo que era posible que este tipo de decisión hubiera sido una expropiación en dirección y que quizás podría llevar a una victoria de corante sobre su caso. Pero en este caso es una decisión del gobierno de Colombia de manera de precaución ambiental y que no discriminó entre las compañías extranjeras y las compañías nacionales. Y todas estaban cubiertas por el moratorio sobre la explotación en el páramo y entonces no había lugar a expropiación indirecta. Y más allá, entre las razones del tribunal sobre expropiación, dijeron que la empresa debería haber actuado mejor de forma iluminada porque había un proceso de protección de ese territorio a la luz de la preocupación de la población sobre su impacto ambiental. Y el gobierno decidió y dijo, el gobierno de Colombia dijo que había ganado el caso porque no habían sido expropiación, pero luego el tribunal dijo por otro lado lo que toma de una mano, lo da de la otra, da de una mano, la recoge de la otra. Entonces, sobre el tema de expropiación y quedó resuelto, pero sobre lo que se llama lo que se llama el trato justo y equitativo. Y ahí si la empresa, el coro ganó en su caso sobre esta vertiente, lo que se llama el trato mínimo o la norma de trato mínimo de las empresas. Porque si uno mira y lee el acuerdo libre comercio entre Colombia y Canadá, ninguna de las justificaciones de por qué el tribunal dictaminó a favor de la empresa sobre esta vertiente del caso. Y no se ve reflejado en otros tratados y otros casos y jurisprudencia y es bastante, definitivamente fue inaceptable que como interpretaron el término del trato justo y equitativo para dar una victoria y el caso a la empresa. Y de hecho es que la definición de ese efecto del trato justo y equitativo es muy ambigua y no debería haber, dice que no debería haber acciones idiosincráticas de los gobiernos y no deberían actuar en ciertos tipos de políticas. Entonces sobre esto el tribunal preguntó si Colombia estaba tan serio de proteger el territorio nivel ambiental. Entonces porque atribuyeron y accedieron a dar concesiones de explotación minera a empresas en primer lugar y entonces ahí apuntan el comportamiento completamente eróneo del gobierno colombiano. Y también otro punto es que el preámbulo del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia dice que garantiza a los inversores extranjeros un entorno para hacer negocio que sea previsible, pero que eso debe estar equilibrado con el derecho de regular de los gobiernos a favor de la población y de la protección ambiental. Entonces hay un razonamiento aquí del tribunal y de los jueces y porque termina siendo una evaluación del gobierno de Colombia en el marco del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia. Hay un comportamiento caótico y eróneo del gobierno de Colombia donde ahí se manda mensajes y no logran conciliar los distintos puntos de vista en conflicto sobre el manejo del territorio. Y debería haber una responsabilidad ahí en su forma de implementar políticas o de actuar de regular de parte del gobierno ante todos estos puntos de vista conflictuados. Entonces el proceso regular de gobernar obviamente identificó o llevó a considerar que fue arbitrario de parte del gobierno y de hecho todas esas referencias no existen en el marco del texto del acuerdo libre comercio entre Canadá y Colombia. Y tampoco en los demás tratados. Entonces a nivel de la consistencia de las políticas del gobierno canadiense o colombiano. Entonces en este caso particular Phillip Sens que fue el árbitro nominado por Colombia dijo, dice que no debe haber un derecho de ser un gobierno perfecto y que eso da una vulnerabilidad ante las compresas que no. Entonces no. Entonces no hay una garantía nunca de que el gobierno toma las buenas decisiones. Entonces de hecho el tratado libre comercio no ofrece reglas sobre confusión en cuanto al establecimiento de políticas. Entonces es problemático. Entonces para él, este juez en el contexto de la pandemia, como los gobiernos implementaron políticas y estuvieron ahí intentando por aquí, por allá. Entonces entonces él apuntó que ahí no estaba de acuerdo. Entonces eso obviamente llevó a una decisión controvertida. Entonces la pregunta es por qué no hay una excepción ambiental. Entonces si uno mira el artículo 2201.3 del acuerdo libre comercio entre Colombia y Canadá, como ha habido, hay una excepción que dice que ciertas medidas no se aplican, que no deberían llevar a una decisión arbitraria o injustificable. Hay una discriminación, una discriminación injustificable entre inversiones o inversionistas como una restricción disfrazada en cuanto a comercio internacional o inversiones. Entonces debería haber ahí un margen de toma de decisiones políticas que deberían ahí. Pero como vimos en la discusión sobre expropiación, el tribunal identificó que era una decisión totalmente no discriminatoria y justificada del gobierno colombiano de regular el territorio por razones ambientales. Entonces, de hecho, Canadá también opinó en el caso sobre esa excepción general por razones ambientales y sociales. Y de hecho, Colombia está de acuerdo con Canadá con esto. Entonces es una decisión forzosa de parte del mismo tribunal, donde una interpretación credible del tratado y tampoco refleja lo que los que diseñaron el tratado y firmaron luego tenían en mente. Entonces, de hecho, cuando aquí no se trata de una excepción, sino algo enmarcado en el tratado, no debería haber un pago de compensación. Entonces, Juan, porque todo el día los investicionistas siguen hablando de esto, porque sigue siendo un tema controversial y el estado del caso ECOORO en este momento están evaluando nuevas evidencias para definir cuál será el laudo, el nivel de la compensación. Entonces, uno puede ver el calendario sobre la posición de OCOORO, probablemente no vamos a tener una decisión sobre el laudo hasta el año próximo, hasta finales del año próximo. Y también habrá tiempo para el gobierno de Colombia de responder y el gobierno de Canadá y también quizás un espacio para las organizaciones sociales para responder ante la decisión, no está seguro. Pero, entonces, lo que es clave aquí es entender que van a recibir nuevas evidencias y nuevos documentos de prueba para firmar el capo. Se queda un minuto, Stuart, para mostrarles dónde estamos en cuanto a los casos en contra de Colombia. Aquí son datos que vienen del Instituto de Estudios Políticos, LPS, en Estados Unidos, y que se trabajó con Jen Moore y también refleja lo que se reflejó en la prensa. Y el comunicado decía, estamos muy tristes de ver cómo la decisión del tribunal fue muy a favor de OCOORO y puede llevar a un laudo hasta 40 millones de dólares. Entonces, todos decimos que eso, cualquier laudo va a ser demasiado y de hecho es un costo muy fuerte para el gobierno colombiano. Entonces, las lecciones para este caso de OCOORO, primero que los tribunales sobre ISDS se niegan a ser limitados a nivel de su capacidad de interpretación, tanto sobre las normas de trato mínimo como lo de trato justo y equitativo o sobre expropiación. También las excepciones ambientales ofrecen muy poca protección contra las demandas y es que son exitosas. Entonces, los acuerdos de libre comercio no son sólidos suficientemente a nivel ambiental para proteger y imponer una regla. Y la verdad es que hoy por hoy no deberíamos nunca más firmar tratados de libre comercio que incluyan ese mecanismo de inversión y Estado. Y de hecho, aquí vemos una cita de nuestro gobierno que y lo han repetido varias veces, varias veces y reclaman y dicen que han actuado para poder proteger el derecho a regular en función del interés público, para proteger la salud pública y el medio ambiente. Y obviamente parece que los burócratas de negociación de comercio no han escuchado su mensaje de los estamentos más altos y los directivos del gobierno canadiense y siguen aplicando este sistema. Muchas gracias por haberme escuchado y responder a las preguntas más adelante. Gracias por haberme escuchado. Juan Carlos Sarmiento es abogado ambiental y activista del comité y va a hablarnos acerca de su lucha y perspectiva sobre el proceso de arbitraje. Tienes la palabra, Juan Camilo. Hola Aldo, muchas gracias. Un saludo especial para ti, para los organizadores del evento. Gracias también a aprovechar este espacio para agradecer todo ese apoyo que históricamente nos han brindado las organizaciones que en estos momentos organizan este evento. Y un saludo muy especial también para todas las personas que nos están viendo. Bueno, no sé si podemos proyectar allí la presentación para darle un poco más de contexto, por favor. Bueno, quisiera comenzar mencionando que para nosotros, para el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y pues para toda la región, Santurbán representa la manifestación de la naturaleza generadora de todo un ciclo para la vida. Sí, culturalmente esa es nuestra definición de lo que es Santurbán ambientalmente hablando, es un socio ecosistema esencial de alta montaña que está compuesto por el páramo, el bosque alto andino y sus cuencas hidrográficas. Estos son todo un sistema integral que garantiza con el ciclo ecológico hidrológico el derecho humano de acceso al agua de más de tres millones de colombianas y colombianas. Dentro de estos está el área metropolitana de Bucaramanga, que son un conjunto de ciudades con millón quinientos mil habitantes. También este presta el servicio esencial de regulación climática, por lo que tiene una alta importancia a nivel global. Sin embargo, en su subsuelo, este ecosistema tiene grandes concentraciones de oro y otros minerales que han despertado el interés de diversas corporaciones multinacionales que desde hace más de 11 años se han instalado con la intención de explotarlo, sin respetar derechos humanos y sin respetar los acuerdos multilaterales de protección del medio ambiente. La primera corporación minera, la siguiente es esta diapositiva, la primera corporación minera en proponer un proyecto de megaminería fue Greystar Eco Oro, esto fue en el año 2010, por lo que desde el acueducto metropolitano Bucaramanga se alertaron los riesgos que conlleva la megaminería sobre este ecosistema esencial y sobre las cuencas abastecedoras de agua. Entonces, allí se genera todo un movimiento de líderes sociales, ambientales, sindicales, académicos, estudiantes, empresarios, todas las personas de la región conformándose en una gran plataforma cívica que es el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurban. Es allí donde entonces se han generado diversas acciones de incidencia social, científica, jurídica y política, destacándose multitudinarias protestas pacíficas que han llevado a la ciudadanía a obtener victorias en favor de nuestros derechos humanos ambientales y se han derrotado ya proyectos como el Deco Oro y el de otras dos corporaciones que son Galway y Ray Eagle. Sin embargo, como no se les permitió la explotación del territorio, entonces como muy bien lo mencionaba Stuart, estos han acudido al sistema de arbitraje internacional y han presentado demandas por la suma de alrededor de mil millones de dólares, que para Colombia pues esto representa una gran parte de lo que se pretendía recaudar con la reforma tributaria, que fue noticia internacional por el estallido social que generó y por toda la cantidad de abusos a los derechos humanos incluida la vida por parte del Estado colombiano. Entonces, otro punto allá a destacar importantísimo de las victorias que se han conseguido desde el movimiento es que en el 2016 con el apoyo de las organizaciones Mining Watch, CL, IPS, AIDA y SOMO, se presenta una denuncia sobre una inversión que tenía el Banco Mundial en el proyecto minero de Deco Oro, lo cual era extremadamente grave, pues el tribunal de arbitramiento que decidiría sobre esta demanda contra Colombia hace parte del mismo Banco Mundial, por lo que finalmente les tocó retirar la inversión y aquí va la gran victoria y es que queda en evidencia lo perverso que es este sistema de arbitramiento internacional. Pues el órgano al cual hace parte el tribunal, pues tiene inversiones dentro del mismo pleito, el mismo caso que se está dirimiendo dentro del tribunal. Como lo presentaba Stuart, ya hay una decisión sobre el sentido del fallo del tribunal de arbitramiento que indica que se va a condenar a Colombia. Para nosotros esta decisión representa un detrimento para el erario del pueblo colombiano, que es un pueblo que pide a gritos capacidad económica para garantizar sus derechos humanos fundamentales. También representa una amenaza contra los derechos humanos ambientales, los defensores ambientales y los derechos de la naturaleza. Hace poco empezaron a circular precisamente unos panfletos donde se mencionaba que eran los líderes ambientales y los líderes sociales que han defendido el agua y el territorio los culpables de que el Estado colombiano tuviese que pagar esa suma multimillonaria, pasando por alto la responsabilidad de las empresas, pasando por alto la responsabilidad de ese sistema que es perverso y pasando por alto también que el Estado colombiano y más que el Estado colombiano, sus gobiernos no han aplicado políticas públicas serias para la protección y la garantía de los derechos humanos, en especial el acceso al agua. Entonces, pues con esta decisión queda nuevamente en evidencia lo perverso que es ese sistema de arbitraria internacional. Pues entre otras cosas, el ceder los estados vulnerables, como lo es Colombia, su jurisdicción para dirimir este tipo de controversias en tribunales particulares, pues allí se está violando la soberanía popular. Una soberanía popular que se encuentra como principio dentro de la misma constitución política de Colombia en su artículo 3 y que también es consagrada por diversos acuerdos y tratados multilaterales de protección del medio ambiente mencionada como la soberanía de los pueblos y las naciones. Pero esto es violentado precisamente por este sistema y por estos fallos. Se podría decir que también profundiza la desigualdad y la discriminación contra naciones pobres como Colombia, pues en esta decisión se destacan actuaciones propias de estados en vías de desarrollo como causales para condenar a Colombia a indemnizar a Ecuador. Entonces, mientras en cumbres internacionales se habla de solidaridad con los países en vías de desarrollo y soluciones basadas en la naturaleza, en la realidad se evidencian casos como este que contradicen directamente las teorías de justicia climática y ecológica que lo que buscan es que haya una equidad y que se rompa la desigualdad entre los países desarrollados o los países ricos y los países pobres y también que se respete la naturaleza por su valor en sí misma. Siguiente, por favor. Es importante destacar que actualmente tenemos la amenaza del proyecto de megaminería de la empresa Minesa, que pertenece a Mugala, la cual es un fondo soberano de inversión del gobierno del Emirato de Abu Dhabi, perteneciente al estado de los Emiratos Árabes Unidos. Esta empresa ya ha ocasionado daños en fase de exploración y está tratando a toda costa de llevar a cabo su fase de explotación para lo cual pretende detonar 35 mil toneladas de explosivos, extraer 64 millones de toneladas de roca y dejar 34 millones de roca a perpetuidad sobre el ecosistema esencial en una presa de relaves con riesgos de colapso, generándose entonces así un riesgo inminente contra los derechos al agua, la salud, la alimentación, incluso contra el derecho humano a la vida misma, pues el colapso de esa presa, según estudios científicos, en especial de Steven Emmerman, indica que podría enterrar al pueblo de Suratá, que es un pueblo cercano de esta zona. Paralelamente, al impulsar este proyecto de explotación, también se está haciendo un lobby presidencial, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. La primera es del expresidente Juan Manuel Santos y la segunda es del actual presidente Iván Duque, el cual después de salir de la COP26, a echar unos discursos en favor del ambiente y a mostrar pues todo un escenario de protección del ambiente y garantía de derechos humanos ambientales, sale de allí a reunirse con este jeque, precisamente para impulsar, entre otras cosas, la minería. En ese caso, pues todos sabemos que lo que buscan los árabes en estos momentos aquí en Colombia es explotar Santurbán y llevar a cabo su proyecto. Pero también, no solamente eso, sino que paralelamente están impulsando la firma de un acuerdo bilateral de protección a las inversiones que incluye las mismas cláusulas que incluía el tratado de ECOORO. Esto es el sistema de arbitraje internacional, la expropiación indirecta, el trato justo y equitativo. Todo ello lo incluye el mismo tratado que están tratando en estos momentos los árabes de que se ratifique en el Congreso de la República. Entonces, para ello hacen todo un lobby con los presidentes incluso y toda una captura de las instituciones para que se lleve a cabo entonces o la explotación o la ratificación de ese acuerdo para ellos poder entonces también demandar como lo hizo ECOORO. Entonces, en ese sentido, siguiente diapositiva, por favor. Nosotros desde toda la ciudadanía articulada nos hemos enfocado en grandes frentes y estrategias para proteger y garantizar el acceso al agua, la vida y para también proteger el erario y la soberanía de Colombia. Dentro de estas, pues tenemos unas acciones encaminadas a incidencia política, a incidencia social con las grandes movilizaciones y a incidencia jurídica. Actualmente tenemos una estrategia jurídica en curso que estamos dando la lucha para que finalmente pues se reconozcan, entre otras cosas, ese ecosistema esencial como un territorio libre de minería a gran escala y que adicionalmente se apliquen políticas públicas serias para que garanticen el desarrollo sostenible de las comunidades que allá habitan, comunidades locales que tienen un nivel de cultura expresado en ese mismo ecosistema que habitan. Entonces, por lo tanto, también se les debe garantizar su permanencia y se les debe garantizar que puedan desarrollar sus actividades de acuerdo a lo que dicta su propia cultura. Entonces, la invitación aquí muy grande es a que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en estos momentos se articulen y se solidaricen con la lucha que está llevando en estos momentos el comité, repito, de incidencia política, de incidencia social por medio de las movilizaciones pacíficas y de incidencia jurídica. Y también un llamado, pues por supuesto, muy especial a apoyar las otras dos causas que se están presentando en estos momentos en este panel también, que es la causa de la Guajira y la causa en Guatemala, precisamente porque la idea también es hacer un tejido y articularnos precisamente para la defensa y la garantía de los derechos humanos ambientales. Entonces, aquí les vamos a dejar nosotros nuestros contactos, nuestro correo y nuestras redes sociales para que, por favor, pues creemos ese lazo y se articulen y se solidaricen con nuestra causa, con nuestra defensa del territorio y del agua. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Vamos a pasar ahora a hablar cómo es la situación en Guatemala y otro caso en la cual una empresa estadounidense está demandando al Estado de Guatemala. Voy a compartir unos puntos breves sobre esto y luego pasar la palabra a don Álvaro Sandoval para comentar desde la Resistencia Pacífica La Puya. Primero un poco para introducir el caso de arbitraje. Aquí se trata de la empresa Caps Cassidy y Associates del Estado de Nevada, la cual ha querido explotar oro en las municipalidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, al norte de la ciudad de Guatemala, por muchos años. Esta empresa llegó por primera vez a invertir en 2008 en sociedad con la empresa minera junior de Canadá, Radius Gold, y luego en pleno auge del conflicto social en 2012, compra la totalidad del proyecto y vuelve su principal operador. Solamente logró a través de la represión, sobre lo cual nos va a comentar más don Álvaro, pero fue solamente tras la represión que pudo operar de 2014 a 2016 y fue suspendida. A fines de 2015, por decisión de la Corte Suprema de Justicia por falta de consulta previa con la población afectada, aunque la empresa intentó operar unos meses más, pero fue ante esta suspensión. Otra decisión de una corte, en este caso por falta de consulta, que la empresa inicia un proceso de arbitraje en contra de Guatemala. Esto por alrededor de 400 millones de dólares estadounidenses. Y ahí, en este caso, y brevemente, los argumentos de la empresa, primero diciendo que según la empresa, que ellos cumplieron con los requisitos reglamentarios, que consiguió los permisos necesarios, que tuvo apoyo social, argumenta que el gobierno de Guatemala violó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, violando el estándar de trato justo y equitativo por la suspensión del proyecto, por aplicar la decisión firmemente cuando la empresa intentó seguir operando después de la suspensión, por lo cual incautó alguna cierta cantidad de concentrado y inició un proceso penal, y también por supuestamente haber impuesto un moratorio de facto sobre posibles actividades mineras en otras concesiones mineras tituladas a la empresa. Además, argumenta la violación aquí del estándar de plena protección y seguridad por no haber proporcionado la protección adecuada ante protestas en las comunidades, efectivamente diciendo que la policía no reprimió a la gente lo suficiente y está calculando el monto de daños en base de supuestas ganancias al futuro y vale destacar que más de la mitad de estos se basa en zonas en su área concesionada en donde no ha realizado ninguna actividad de exploración minera. Menciona ahí una concesión minera Santa Margarita y se supone que esto era para inflar el valor del proyecto y poder exigir mayor dinero de Guatemala en el contexto del arbitraje. Sin embargo, la situación en el terreno, la ilegalidad y la ilegitimidad del proyecto, tal como nos va a explicar Álvaro Sandoval de la Resistencia Pacífica La Puya y además como en muchos otros proyectos de la región, es uno que fue impuesto con mucha represión y violencia. Entonces, finalmente y solo un punto más sobre el arbitraje y espero quizás que don Álvaro también nos comenta al respecto. Es quizás un poco extraño en este caso que el gobierno de Guatemala para defenderse, un gobierno que siempre ha sido al lado de la empresa mientras KCA estaba operando el proyecto en Guatemala, ahora está usando los mismos argumentos de la resistencia pacífica para defender su agua, su salud y su paz en las comunidades ante la amenaza minera. Ahora el gobierno usa esa documentación, estos argumentos para defenderse ante el tribunal de arbitraje, efectivamente legitimando la lucha de tantos años en contra de la minería en esta zona con escasez de agua en Guatemala. Entonces, sin más, quiero presentar la palabra a don Álvaro Sandoval de la resistencia pacífica La Puya, quien también va a compartir su pantalla y hablar sobre la importante lucha de la resistencia pacífica conformado por comunidades de San Pedro Ayampuc y San José de Golfo al norte de la ciudad de Guatemala, quienes han luchado por casi 10 años en contra de la minería en defensa del medio ambiente y en defensa de su salud de ellos y de todos alrededor. Don Álvaro, le paso la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por organizar este evento. Como miembro de la resistencia pacífica La Puya, quiero contarles un poquito los antecedentes antes del plantón de lo que se denomina La Puya. En el año 2011, nosotros empezamos una campaña de concientización en las comunidades sabiendo que venía este proyecto y en el mismo territorio vienen aproximadamente 13 proyectos más. entonces tratamos de concientizar a las comunidades en el 2011. En el 2012 la empresa empezó a mover tierra y nosotros empezamos a averiguar si tenía licencia y nos dijeron en el ministerio que carecían de la licencia porque había una moratoria de minería. Más sin embargo, insistimos y encontramos que la licencia ya se la habían otorgado a finales del año 2012. Perdón, del año 2011. Entonces, francamente, para nosotros y las personas de las comunidades que estábamos en el movimiento fue algo impactante, ¿verdad? después de que se les preguntaba a las autoridades al Ministerio de Energía y Minas y lo negaban y después dicen, sí, ya existe la licencia. Gracias a ustedes hicimos una auditoría y encontramos extraviado el expediente. Es un cinismo bárbaro de las autoridades porque también podemos ver de que acá en Guatemala la empresa el nombre correcto es Progreso Siete Derivado y la empresa se llama Exmingua. La empresa Exmingua contrató a un grupo de militares retirados para meter el proyecto. Entre ellos había un señor de apellido Selvin de nombre Selvin de apellido Morales que trabajó en la dirección de minería participó en la ejecución en el proceso de la licencia de explotación y posteriormente aparece trabajando para la empresa. Eso es lo triste en Guatemala de que utilizan la influencia de sus puestos para obtener posteriormente seguir digamos de alguna manera se prestan al servicio se ponen al servicio de las empresas para saquear nuestros recursos. En el año 2012 nosotros instalamos el plantón en el lugar conocido como La Puya y estuvimos allí hasta el año 2014 que la policía nos reprimió nos nos violentó nuestros derechos y así fue como la empresa pudo trabajar dos años pero durante este tiempo hubieron tantas cosas por ejemplo el ataque a una compañera y también represión de la policía a la una de la madrugada y así una infinidad de cosas que se dieron una campaña psicológica donde tildaban a las compañeras mujeres que participaban en la resistencia como prostitutas y en fin y como aquí no había una experiencia de lucha mucha gente pues se sintió ante esta situación y recordemos que eran militares los que metían el proyecto incluso ofrecían tramitar becas en las en la policía nacional civil en la escuela de enfermería militar y tiraban volantes donde ellos se comprometían a buscar la manera de que la gente fuera a estos lugares se ve la influencia que había desde el gobierno y y la empresa o sea le interesa en meter el proyecto posteriormente hubieron algunas pláticas con el estado el estado lo que pretendía hay una unidad de que se llama unidad de de diálogo pero lo que ellos pretendían era que las comunidades la resistencia hablara con el dueño los dueños de la empresa incluso esta empresa actualmente que demanda el estado KCA de Estados Unidos es una empresa que compró el proyecto después de que hirieron a la compañera Yolanda después de que vieron que había conflicto incluso la empresa canadiense al vender el proyecto dice que no quiere problemas con las comunidades y se deshace del proyecto por ser un proyecto conflictivo y lo compra esta empresa a sabiendas de que la población se oponía e incluso le exigían al gobierno que que le apoyara para poder trabajar el gobierno le apoyó en el en los bueno primero fueron intentos de desalojo y no lo lograron hasta en mayo del 2014 lo lograron y del 12 al 14 fue parado a pura resistencia de las comunidades en el 2014 al 2016 la empresa trabajó pero el Estado le prestó apoyo durante esos dos años hasta que una corte la corte suprema de justicia bueno se hizo un amparo se presentó un amparo por falta de consulta a pueblos indígenas y la corte suprema de justicia dio digamos resolvió de que si se había violado el derecho a los pueblos indígenas y paró el proyecto en el 2016 a pesar de que el proyecto estaba parado la empresa seguía operando nosotros seguimos en el plantón y como no podía ingresar por el lugar en helicóptero ingresaban y sacaban el concentrado de mineral y ante esta situación nos fuimos al Ministerio de Energía y Minas porque el Ministerio no hacía absolutamente nada pudimos hacer otro plantón al Ministerio de Energía y Minas y así fue como logramos que vinieran del Ministerio de Energía y Minas pero para ingresar al proyecto a pesar de que eran del Ministerio pasaban hasta una hora ahí mientras la empresa dejaba de trabajar y cuando salían de la revisión ni modo cuando entraban el proyecto estaba parado no había ningún trabajo pero al salir nosotros les dijimos que se quedara y que fuera por una calle que estaba próxima y cabalmente cuando ellos salían a la hora empezaban nuevamente a trabajar o sea que las empresas prácticamente violan todas las leyes todos los derechos y se creen que son superiores al estado de derecho de los países y esto es lo que nos viene a complicar la situación porque resulta que no solo hay empresarios guatemaltecos en este caso metidos en como accionistas de esta empresa sino también todas las instituciones porque Guatemala no es un secreto como otros países va tanta corrupción y aquí todo está cortado y piensan pues de que los proyectos los pueden hacer así de fácil a como ellos les da la gana pero de alguna manera se han sentado precedentes y hoy por hoy hay tres proyectos mineros parados por falta de consulta pueblos indígenas en dos de estos ya se está dando el proceso para la consulta y acá en este proyecto pues estamos pendientes de que notifiquen lo que queda pendiente y para el otro año que ya está próximo esperamos que se inicie lo que es la consulta pero a partir de dos mil dieciséis que se para el proyecto incluso se le incauta algunos concentrados de oro a la empresa por explotación ilegal que estaba realizando hay proceso penal en ese caso pero más sin embargo la empresa espera que la corte de constitucionalidad resolviera el amparo o sea un amparo que presentó el ministerio de energía y minas en contra de la resolución de la corte suprema de justicia entonces viene la cuando la cuando la corte de constitucionalidad eh dar el dictamen respecto a ese amparo y favorece el proceso de consulta entonces la empresa presenta la demanda en el CIAD claro que si no se hubiera parado operaciones si si ellos hubieran seguido operando posiblemente no hubieran presentado esa demanda pero presentaron esa demanda y no es solo por el proyecto progreso siete derivados sino que incluyen al proyecto Santa Margarita como les decía en esta área hay más de trece proyectos que hay en diferentes fases pero el que está en fase de explotación es este donde nosotros resistimos por el momento que es progreso siete derivados entonces ahorita meten este otro proyecto argumentando que la resistencia no les permitió hacer el trabajo socioambiental pero realmente es mentira porque el lugar donde nosotros resistimos donde está el plantón nada que ver con el otro proyecto Santa Margarita además argumentan de que nosotros somos personas que que venimos de otras comunidades que son fuera del del área de influencia y de afectación del proyecto más sin embargo somos originarios de acá y eso es lo que nos da solvencia pues para estar en esta lucha más sin embargo como guatemaltecos tenemos derecho también a oponernos a todo lo que afecta a cualquier pueblo por solidaridad y estamos pendientes ahora a ver qué va a pasar con este arbitraje y como decía la compañera Jim resulta que todo lo que nosotros hicimos algunos análisis del estudio de impacto ambiental ahora el estado lo está utilizando para defenderse e incluso yo y otros dos compañeros estamos propuestos por la procuraduría general de la nación como testigos de algunas irregularidades que ha cometido la empresa en este caso para que no condenen al estado de guatemala es cierto que de alguna manera el estado es responsable de esta situación pero también la empresa es responsable de no hacer las cosas bien y tampoco es justo que condenen al estado al pago de más aproximadamente 400 millones de dólares cuando realmente la empresa compra un proyecto cuando sabía que había oposición que había resistencialismo y es totalmente injusto y no queremos que el estado aunque sabemos que hay tanta corrupción pero no quisiéramos que el estado o que el pueblo pagara esa esa ese esa esa gran cantidad de dinero a la empresa cuando realmente la empresa no tiene derecho a a esa a esa indemnización que pretende cobrarle al estado de guatemala entonces podemos podemos ver en todo lo que la empresa ha presentado únicamente delegitimando la resistencia y de alguna manera argumentando que el estado no le prestó el apoyo podemos ver en tres ocasiones el estado con la policía reprime a la resistencia incluso tenemos compañeros criminalizados sentenciados algunos absueltos pero tenemos tres tres compañeros sentenciados a nueve años de cárcel pero es conmutable y la verdad es triste ver cómo el estado y las empresas se unen son lo mismo y tratan de de imponernos los proyectos a su manera pero de alguna manera la resistencia ha servido para desenmascarar este tipo de 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 estado que tenemos que no representa al pueblo sino que representa siempre a los intereses económicos de las empresas y y los funcionarios que no son funcionarios de ética sino funcionarios corruptos y eso se puede ver y casi nos pasa a todos los países latinoamericanos lo dejaría por ahí Jenny muchas gracias compañero Álvaro sin duda un testimonio muy importante de lo que está sucediendo en Guatemala un saludo hasta allá ahora vamos a hablar vamos a volver a Colombia para hablar una vez más de un par de casos recientes de demandas en contra de este país voy a hacer una breve introducción de estos dos casos y después voy a dar la palabra a la compañera Jacqueline que se encuentra en la Guajira bueno en la Guajira se encuentra la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina el Cerrejón que es de propiedad en partes iguales de Glencore una empresa suiza Anglo American y BHP aunque este año Glencore anunció que compraría el paquete accionario de BHP y Anglo American durante décadas las comunidades locales allá y organizaciones colombianas y a nivel internacional han denunciado violaciones a los derechos humanos e impactos en el medio ambiente provocados por la extracción de carbón de Cerrejón y esto incluye el desplazamiento de más de 30 comunidades indígenas guayú y afrodescendientes y el desvío y o secado de 20 o alrededor de 20 arroyos y ríos según datos de investigaciones que se han realizado desde el año 2013 la empresa Cerrejón comenzó a desviar de forma inconsulta tenía esas intenciones el arroyo Bruno en la Guajira para desarrollar el tajo minero La Puente en 2015 las comunidades guayú afectadas y organizaciones de la sociedad civil en Colombia presentaron una acción de tutela ante la corte constitucional en contra de Cerrejón y de las instituciones estatales que autorizaron el proyecto en 2017 la corte constitucional emitió una sentencia en la que reconoce que la empresa Cerrejón y las instituciones del estado que autorizaron el desvío del arroyo Bruno violaron los derechos al agua y la soberanía alimentaria y salud de las comunidades desde entonces hasta la fecha Cerrejón no ha establecido el caos natural del arroyo Bruno es más y aquí voy a hablar de las demandas muy rápidamente Anglo American y Glencore decidieron demandar a Colombia en el CIADI bajo el argumento de que la decisión de la corte constitucional afecta sus inversiones de forma negativa es este año el 28 de mayo de 2021 que Glencore presentó una demanda en contra de Colombia en el CIADI bajo el tratado bilateral de inversiones entre Colombia y Suiza y unos días después el 2 de junio de 2021 es Anglo American que registra una demanda también en el CIADI bajo el tratado bilateral de inversiones entre Colombia y Israel Unido todavía no se tiene información sobre la cantidad de dinero que estas empresas están exigiendo al estado colombiano porque es decir empezó prácticamente los casos pero ahora voy a dar la palabra a la compañera Jacqueline Romero voy a presentarla ella es integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayú una alianza de comunidades y organizaciones indígenas Wayú que visibiliza y denuncia las violaciones de sus derechos producto de la implementación de megaproyectos mineros desplazamientos forzados y la militarización del territorio en la Guajira compañera Jacqueline tiene la palabra buenas tardes hola muy buenas tardes saludarlos a todos a todas agradecer por este importante espacio y bueno voy a estar con la cámara voy a quitar la cámara porque mi conexión es bastante regular bueno yo creo que bueno saludar también a quien hoy nos escuchan y nos siguen pues también en la transmisión de esta de esta conversación y yo creo que atendiendo pues como a la invitación sobre este tema tan pues tan álgido para la poca información que nos llega a nuestras comunidades en zonas tan lejanas como como la Guajira desde donde me encuentro y que pues precisamente el poder generar este tipo de conversaciones y de escuchar también las experiencias de regiones como Santurbán desde las voces también de sus líderes y de las organizaciones pues aliadas también a nivel internacional que permiten pues tener un poco más de aliento en 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 la resistencia dentro de de los territorios y frente al poder entender también el día a día la el nivel de perversidad sin límite que tienen estas empresas y que esto es a veces uno en la comunidad como no tenemos como toda esta oportunidad siempre de tener esta discusión más técnica de poder entender qué es lo que hacen estos estados cuando hacen estos tratados de libre comercio todos estos estas cosas a que se comprometen los países quizás sin 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 tener en cuenta todo lo que esto luego va a generar en los territorios que luego termina pues en las concesiones que hoy pues abundan en nuestros territorios concesionados desde las rondas que hace el gobierno colombiano para subastar la vida para subastar la dignidad para subastar los territorios y todo estas todos estos hechos contra derechos en el caso del Cerrejón que hoy pues como lo ha mencionado Aldo que es pues Glencore ha pasado a ser quizás el accionista mayoritario y una de las preocupaciones que hemos venido pues hablando con las comunidades con las organizaciones y pues también con los sectores de gobierno que quizás también abren un poco la escucha desde los territorios para poder también elevar las denuncias a nivel nacional y pues hasta los niveles internacionales también y ha sido precisamente la preocupación frente a cómo estas empresas como estas transnacionales van deslindándose de sus responsabilidades con relación a todos los impactos a todos los daños tantos espirituales sociales culturales y económicos toda esta huella que van dejando en nuestros territorios y que pareciera ser que toda esta estrategia pues muy perversa ¿no? de poder cambiar de razón social cambiar simplemente de nombre y pareciera que al final no va a haber nadie quien responda por todo este daño a la vida al territorio y pues desde los territorios insistimos en que este discurso del cambio climático sigue siendo muy hipócrita desde los estados mientras no se reconozcan las causas que o de las causas principales que está ocasionando este cambio en el clima ¿no? y bueno creo que un ejemplo pues muy claro es la desvergüenza de este gobierno actual y de todos los que han pasado también con relación a esa postura de hablar de que queremos mitigar de que queremos alcanzar niveles de aportes a la mitigación del cambio climático pero luego vamos luego el Estado va el gobierno va y se sienta y sigue entregando al mejor postor nuestros bienes naturales entonces con relación a lo que sucede desde el territorio es como se violentan los derechos de las comunidades pasando por encima de derechos fundamentales como el garantizar el derecho a procesos de consulta por ejemplo de consentimiento y luego pasamos a este desgaste de la interminable reclamación de los territorios y de las comunidades de sus organizaciones a pasar a los estrados judiciales nacionales y quizás en lo que ha pasado por ejemplo en el caso específico de la guajira el tener que llegar a las altas cortes como es el caso de la corte constitucional que ha emitido maravillosas sentencias hoy la guajira creo que es una de las regiones a donde se han emitido unas sentencias maravillosas uno las lee y de pronto desde el poco conocimiento desde el término jurídico porque pues no no somos abogados en muchas organizaciones pero uno lee el contenido y todo lo que mandata las cortes y pareciera ser una cosa muy maravillosa muy en el sentido de poder exigir al estado que se siente que se inste que se restaure que se bueno hagan hagan todas estas cosas que mandatan o mandan en estas sentencias y una de ellas es la sentencia sobre la suspensión del desvío del arroyo bruno a través de una sentencia también en 2017 y así hay otras sentencias que ahorita mismo están en discusión en la guajira con relación a todo el bloque de inconstitucionalidad sobre la garantía de derechos fundamentales en el territorio entonces uno finalmente cuando trata como de hacer la lectura muy desde el territorio de toda esta situación que sucede también desde las políticas de los estados con este el firmar estos tratados de libre comercio a donde también se compromete la dignidad de los territorios y que a la larga es también como todo este mandato del sistema global a donde a los gobiernos débiles como Colombia una institucionalidad muy débil avergonzante además contra sus contra sus ciudadanos entran en este juego de garantizar derechos pero compañitos de agua tibia como que tengo que andarme con cuidado porque entonces me temo que entonces si hago una cosa que no no guste a las empresas transnacionales entonces voy a ver afectado ni siquiera la economía del país sino la economía de las empresas yo de eso quizás no voy a profundizar mucho porque no es un ejercicio realmente de poder entender este nivel de perversidad porque lo hemos manifestado en muchos espacios con relación a la sentencia de las cortes y pareciera ser que es un juego hace parte del juego del sistema de justicia del país de decir y lo hablo pues como el ejercicio que hemos visto desde lo que hacemos en la guajira las altas cortes obviamente no hay como decir no hay como negar no puede ninguna corte por muy de ultraderecha o de cualquier sea que sea su línea ideológica que no tuviera que ver con eso pero no hay manera de decir o no reconocer que se violan los derechos humanos dentro de los territorios donde se hace explotación de los bienes naturales en el caso de la guajira por ejemplo entonces obviamente entran las altas cortes a emitir estas maravillosas sentencias y luego a poner a la comunidad en esta continua agonía de la reclamación eterna de el esperar que la institucionalidad cumpla lo que está mandatando la corte y luego meternos como en este diluir el tiempo en dilatar todo el tiempo para que a la larga ninguno y nadie cumpla nada hoy casualmente las comunidades afectadas por el desvío del arroyo bruno estamos en una campaña liberen el arroyo bruno precisamente por la violación aún a pesar de que existe esta sentencia la violación sistemática del estado colombiano el gobierno colombiano de dar cumplimiento y de garantizar la participación efectiva de las comunidades en este proceso y esto pues también tiene como un fin uno entiende finalmente que tiene un fin cuando lo que se busca es pues que las comunidades no participen las comunidades realmente estén al final ignorantes de lo que realmente se tiene que reclamar o cómo se tiene que reclamar y frente a una institucionalidad también debilitada que a la larga no tienen ningún o sea no no escatiman en vergüenza para presentar informes como ha pasado en el cumplimiento de esas de estas sentencias 698 sobre el arroyo bruno por ejemplo a donde entidades como el ANLA por ejemplo han presentado unos estudios sobre en decir por ejemplo que sale más costoso retornar el arroyo bruno a su cauce que mantenerlo como está aún en medio de esta sentencia la empresa sigue haciendo sus actividades de desvío hoy el arroyo bruno está desviado muy a pesar de que exista una sentencia existan unos espacios que se supone de mesas interinstitucionales a donde debe pues derimirse toda esta situación y eso no está pasando entonces yo creo creemos entonces que este este tema de presentarse un estado ante cuando la cuando pasa este tipo de cosas como esto que está sucediendo es que al estado colombiano se le está llevando a un tribunal a un tribunal se aclaró que esto no es otra cosa más que agudizar las violencias en los territorios porque entonces estamos frente a un estado muy sinvergüenza muy débil que quizás también reconoce está reconociendo yo he leído algo muy por encima estos informes sobre este trato justo y equitativo pero de qué trato justo y equitativo estamos hablando o sea qué tipo de estándares son estos cuando estamos hablando de que aquí lo que prima es el negocio eso lo entendemos perfectamente ya desde los territorios y debido también a toda la experiencia entonces uno entiende que esto definitivamente es una cadena de mandos una cadena de mandos del poder del poder transnacional empresarial sobre los gobiernos y los gobiernos como tienen que sí o sí por encima de la vida por encima del medio ambiente por encima de los derechos humanos por encima de la vida de los territorios y de su liderazgo que hoy están siendo acallados en Colombia tienen que sí o sí cumplir y entonces va uno y lee como estos informes de lo que ha ha sido como los primeros resultados de estos litigios de las empresas contra los países y uno como que se echa a reír sobre eso porque uno quisiera quisiera también como entender un poco bueno pero esto qué es y esto cómo se come y entonces cuando lo que vemos que toda esta cadena sencillamente aterriza sobre la realidad de los territorios a donde están las concesiones a donde están las operaciones de las empresas y que definitivamente la debilidad institucional se ve reflejada en que sí se tiene que continuar con todo tipo de obras porque entonces estamos en el riesgo de que el país se demande y entonces como el país se va a demandar entonces sí o sí nos toca permitir y violentar todo lo que se pueda al máximo dentro de los territorios los derechos de las comunidades para poder permitir que el interés transnacional genere sus ganancias que tiene que generar y así pues la decisión más sabia entre comillas de los gobiernos territoriales es militarizar el territorio aparte de la minería por ejemplo en La Guajira ahora estamos en la discusión de la implementación de parques eólicos que es una discusión que apenas se tiene en las comunidades y que seguramente va a ser peor que la minería entonces en toda esta situación de cómo se disfrazan las empresas y cómo también reaccionan las comunidades o lo que medianamente pueden reaccionar las comunidades frente a eso hoy por ejemplo estamos escuchando de el gobernador de La Guajira por ejemplo proponiendo que seguramente va a ser necesario crear un batallón militar específico para la protección de los de los parques eólicos no están hablando de los territorios de la protección de los territorios están hablando de cómo protegen y aseguran la economía de las empresas transnacionales a costa pues de la vida de los territorios del despojo que se va a que se viene cuesta arriba nuevamente en La Guajira en esta zona donde se van a implementar todos estos aerogeneradores de energía eólica eso pues como una parte para el comentario entonces yo sí creo que es un ejercicio muy perverso o sea es una es una situación desmoralizante quizás para comunidades que hoy se mantienen hoy están las comunidades aledañas al arroyo Bruno haciendo pues como su protesta frente a no participar de estas mesas interinstitucionales en el cumplimiento de la sentencia sencillamente porque no hay garantías de participación no hay garantías para las comunidades y entonces si no hay espacio para la participación pero sí aumenta la militarización y todas las situaciones de seguridad dentro de los territorios entonces yo quería solamente como enunciar como toda esa sucesión o la conexión que hay entre como lo poco que podemos entender del papel del Estado cuando firma estos tratados perversos y cuando entrega de esta manera también todo lo que la gente tiene que lo que la gente tiene que arriesgar dentro de los territorios ¿no? Pues en ese sentido creo que lo único que nos sigue quedando es estos escenarios de poder generar las alianzas poder generar también toda esta movilización posible y que creo que las comunidades pues también hemos hecho un ejercicio sobre eso y creo que bueno también hemos seguido muy de cerca todo lo que ha pasado con el páramo de Santurbán y este ejercicio de poder seguir manteniendo pues la esperanza de que es la única herramienta que quizás nos queda al lado pues de todo este apoyo de poder generar también un litigio estratégico que pueda también garantizar los derechos de las comunidades frente a un frente a gobiernos que no están pensando para nada de ninguna manera el garantizar la vida dentro de los territorios ¿no? ni mucho menos el pensar en tener un discurso serio frente a que realmente estén comprometidos con esto que llaman el compromiso de los países con relación al cambio climático no hay compromiso con relación a los cambios climáticos cuando la vida se sigue tasando en ganancias cuando la vida se sigue tasando en bonos verdes que de verdes no tienen nada y que simplemente van a seguir generando el despojo dentro de los territorios yo dejaría hasta ahí mi intervención a lo muchísimas gracias por la invitación o no sé si al final tienen algunas preguntas también ah ya sí todos pueden poner sus preguntas ahí en la sección de preguntas y ahora bueno vamos a concluir con la última ponencia y después pasamos a las preguntas pero sí muchas gracias compañera Jacqueline sin duda un testimonio muy real de lo que está sucediendo allá en la Guajira y muy importante todo lo que nos ha dicho ahora voy a pasar para continuar hablando de este caso o de estos dos casos porque son dos no hay que olvidar eso quisiera presentar a Diana Salazar ella es investigadora e integrante de Colombia Solidarity Campaign y también de London Mining Network que es una red de organizaciones de derechos humanos y justicia social en Reino Unido que busca que las empresas con sede en Londres rindan cuentas por sus acciones e impactos en los territorios London Mining trabaja en colaboración con comunidades afectadas por la minería y realiza también investigaciones y otras actividades de campaña Diana ¿cómo estás? buenas tardes o buenas noches allá en Londres tienes la palabra adelante por favor bueno buenas noches a todos muchas gracias gracias por la invitación y muy contenta de estar en este en este panel con Álvaro Jacqueline con todos ustedes con Juan Camilo Jen y todos entonces muchas gracias por la invitación ¿puedo compartir mi pantalla? y entonces para hacer la presentación yo la quería llamar con el sartén por el mango porque de cierta manera eso es lo que uno siente cuando habla de este tipo de demandas pero pues revisándolo en realidad yo quiero hacer énfasis es en en cómo la gente de la Guajira ha estado protegiendo el agua de la Guajira entonces ese es el título grande entonces voy a hacer un recuento muy rápido de cosas que ya se han mencionado hoy y después quiero contarles un poco cuál ha sido el trabajo internacional desde London Mining Network y desde otras organizaciones también acá en Londres entonces simplemente este es un mapa de Colombia y pues estas son las zonas negras son la mina y este que empieza acá y continúa por acá pues es el río Rancherías en el 2010 la mina del Cerrejón quería expandir su pues la mina a partir de desviar el río Ranchería que es el único río en esta región semidesértica de Colombia es parte de un bosque seco tropical que es un ecosistema en vía extinción a nivel mundial y esto fue parado frenado a partir de la resistencia local regional y nacional y eso lo que hizo fue que la empresa retirara ese permiso que había pedido de hacer esta desviación del río y esto fue protegido porque la gente sabe que el río Rancherías es el único río en esta zona desértica en esta zona muy seca y que si ese río se acaba pues se acaba todo entonces esa es como la importancia en el 2010 esto se dio entonces les voy a mostrar rápido acá este es el Rancherías y lo que ellos querían hacer era desviar este tajo por acá o sea explotar ahí debajo del río y lo mismo en este pedazo les voy a mostrar acá el arroyo bruno es este de este lado entonces al ver que hubo posición hacia la desviación del río Ranchería entonces hacen una nueva propuesta para hacer una excavación de carbón debajo del arroyo bruno que está acá a este lado esta historia la han pues ya contado entonces la voy a contar muy rápidamente en el 2015 las comunidades ponen una petición de amparo me acordé de los traductores una petición de amparo que básicamente las comunidades están diciendo que quieren la protección del arroyo bruno y después en el 2017 carbones del cerrejón limited de las empresas que son las dueñas de ellas son angloamerican bhp y glencore aunque como ya dijo aldo el próximo año parece que glencore se va a quedar con todas las acciones inician el tamponamiento hidráulico del arroyo bruno y la construcción de un cauce artificial en ese mismo 2017 hay una sentencia de la corte constitucional colombiana que ordena proteger los derechos al agua a la seguridad alimentaria y a la salud entonces con esta sentencia se frena la explotación del tajo la puente lo que ellos llaman el tajo la puente que para las comunidades es el arroyo bruno y frena la desviación del bruno sin embargo como vimos ellos ya habían hecho el tamponamiento hidráulico y ya habían empezado a construir un cauce artificial y la sentencia pide que se devuelvan las aguas del bruno a su cauce natural y pide que haya una mesa interinstitucional de la cual hace parte Cerrejón la empresa instituciones del estado colombiano y también las comunidades en el 2019 al no generar o no pasar nada con esto pero seguir la desviación del río entonces se organiza una audiencia pública regional y una visita de control a la zona que es convocada por las comunidades y por congresistas colombianos y el 5 y 6 de junio se realiza una reunión de esta mesa interinstitucional donde las comunidades están diciendo que no están siendo escuchadas en el 2020 la contraloría pues el ente de control del estado colombiano califica como ineficiente el cumplimiento de la sentencia 698 del 2017 que lo que quiere decir es que básicamente no se han protegido los derechos en el 2021 entonces las comunidades se levantan de la mesa y este es el el comunicado que ellas presentan y al tiempo Anglo American pues presenta una una un arbitraje de inversión contra Colombia lo mismo que Glencore entonces acá un poco muy parecido a lo que está diciendo al principio Stuart o sea la demanda lo que dice es que hay medidas discriminatorias y un trato injusto hacia hacia las empresas por la existencia de la sentencia SU 698 del 2017 que como ya vimos pues protege los derechos al agua y la seguridad alimentaria de las personas y la mesa interinstitucional que básicamente es la que permite que haya como está diciendo ahorita Jacqueline pues una participación de las comunidades que como ya vimos las comunidades se levantan de la mesa o sea ellas también creen que la participación no es pues no es representativa y no lleva a la toma de decisiones y por eso se están levantando sin embargo lo que lo que las corporaciones están demandando es básicamente el derecho de las comunidades a participar y decidir sobre su territorio y a su como lo dice la corte a proteger su derecho al agua y su seguridad alimentaria esto en cuanto pues al caso ahorita les voy a mostrar rápidamente esta es la investigación de Terray y es básicamente porque cuál es la importancia a lo que la 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 Cerrejón argumenta es que no hay daño al agua no hay daño al acceso al agua y que desviar el río no genera un daño y esta es pues la investigación de Terray con el colectivo abogados José Alvear Restrepo que muestra cómo pues el abrir un hueco y extraer el carbón si genera pérdida de agua entonces acá pues simplemente les voy a mostrar acá está el Bruno este es el río Ranchería y acá pues se ven cuáles son las llanuras de inundación de los ríos y sus afluentes y acá se ve pues cuáles son los recursos que se ven afectados cuando se extrae el carbón acá lo mismo y acá pues finalmente se ve lo que ya los tajos que ya se han abierto son estos lo que faltaría ahora sería este del Bruno entonces desde la mirada internacional pues London Mining Network lo que ve es lo que también presentaron al inicio es que esto permite las corporaciones transnacionales demandar a países en cortes pues secretas fuera del sistema legal nacional y por eso pues son llamadas acá cortes corporativas porque están pues muy a favor de las corporaciones y pues esto continúa con los privilegios de las corporaciones sobre las comunidades continuando con un sistema económico extractivo y neocolonial así entendemos las demandas un minuto más Diana gracias y en cuanto a qué se está haciendo entonces se participa en reuniones anuales de las empresas en Londres y lo que se hace es generalmente llevar invitados cuando se podía o si no llevar las preguntas que hacen ellos y pues alzar las voces de las comunidades afectadas en estas reuniones se hace también un trabajo con inversionistas con el mismo objetivo y acá una cosa es que Anglo American y todas las empresas siempre han dicho que no tienen responsabilidad sobre ese rejón porque son dueñas solamente de un 33% sin embargo aunque solo son inversionistas como dicen ellos si ponen este tipo de demandas otra de las actividades de apoyo ha sido apoyar la red de articulación latinoamericana para nuestros territorios esto es para pues básicamente dar a conocer sobre este tema porque estas demandas pues son temas que son desconocidos para la mayor la mayor cantidad de personas tanto abogados en Colombia como las comunidades afectadas facilitar la conexión entre organizaciones y compartir recursos y también pues a partir de esto organizamos el tercer encuentro de la red sobre demandas de inversionistas a los diferentes estados finalmente sí finalmente otro otro de los trabajos es apoyar las organizaciones que hacen parte de la red de London Mining Network por ejemplo Global Justice Now y World Want en sus campañas donde ellos exigen al gobierno británico que deje de añadir pues este tipo de demandas dentro de sus tratados de libre comercio y este es uno de los de los enlaces lo puedo poner ahorita en el chat para si quieren firmar estas acciones y listo muchas gracias muchísimas gracias Diana y gracias a todos que que han estado escuchándonos y participando en este forro lamentablemente no vamos a tener tiempo para para todas las preguntas pero de de manera de cierre pues primero quería dar las gracias a todos y todos de nuestros panelistas por haber compartido sus vivencias de una manera tan tan clara y abierta y también que la importancia de de ver como muchos en el sector minero estos casos tiene a su centro realmente procesos de resistencia y organización comunitaria de defensa del agua del territorio y de los derechos colectivos y casos también en donde como dice el compañero Álvaro hay muy poca distancia entre los gobiernos y las empresas en la práctica que estos están operando mano en mano y comparten la responsabilidad por las violaciones y daños que viven las comunidades afectadas pero que en donde las empresas se sienten por encima de la ley local porque al final tienen su propia ley a nivel internacional o supranacional como está funcionando una ley como dice la compañera Jacqueline se compromete la dignidad de los territorios mostrando realmente una cara racista discriminatoria y neocolonial y hace particularmente perverso estos casos que supuestamente son entre empresas y gobiernos pero al final son efectivamente la empresa en contra del pueblo y todos sus esfuerzos incansables para defender el territorio y buscar la justicia ante los grandes daños que han estado viviendo y perversamente también diciendo que son los derechos de las empresas que han sido violados o discriminados entonces nos preocupa también volviendo a donde empezamos la conversación la decisión en este caso del eco oro que genera mucha inquietud sobre el tipo de presión que podría estar generando sobre el estado colombiano para debilitar las protecciones a los páramos al agua y en contra de los pueblos que están peleando por esto y para enfatizar donde nos está dejando la palabra Diana en esto de la importancia de generar mayor movimiento especialmente de las organizaciones internacionales y quienes están luchando en contra por la rendición de cuentas de las empresas por la autodeterminación bienestar y sobrevivencia de los pueblos indígenas y en contra de el crisis ecológico del cambio climático y otros aspectos que realmente este sistema se pone en contra de todo ello entonces y proponemos que es importante que tenemos esto en mente a la vez que vamos fortaleciendo y construyendo mayor solidaridad con estos procesos de base y defensa territorial tales como hemos compartido y hemos escuchado hoy desde Colombia y desde Guatemala que realmente son las personas que están en primera línea de la lucha y que realmente están logrando frenar esos megaproyectos extractivistas con sus acciones y que tenemos que fortalecer a través de tejer estos enlaces y alianzas y para finalizar yo sé que estamos sobre el tiempo nos gustaría agradecer profundamente a nuestros intérpretes Pierre-Yves y Ross y también a Jamie por todo apoyo técnico y a todas las organizaciones organizadores y a todos que han estado escuchando y participando hoy vamos a dar seguimiento por correo y también después del evento va a estar subido la grabación completo en español y completo en inglés también y vamos a compartir los links una vez que estén subidas entonces muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy y esperemos que tengan un lindo resto del día